¿Qué hubiese sido de esta Argentina con treinta mil corazones? Que se amaban en la tierra buscando liberaciones. ¿Qué hubiese sido de esta Argentina si todos formaran parte de esta gran masa de humanos que sueñan y creen en la patria grande? ¿Qué hubiese sido si no arrebataran sus almas con el dominio? Si tan solo una voluntad creciera dueña de su destino. Me imagino un territorio cultivando un torcer. Un pueblo que se pregunta, ¿y ahora cómo florecer? ¿Cómo florecer? ¿Cómo florecer? ¿Cómo florecer? Con su permiso, señores, vengo a cantar estos versos. Fruto que brota en mi pecho, gusto que huele sin ser. Perdóneme la premura, no me cree intransigente. Mas la crueldad y la usura no me tendrán desiliente. ¿Cómo hacer que la memoria no duela en lo profundo? Si se repite la historia en cada parte del mundo. Pocas manos se enriquecen con avidez y malicia. Y al pobre hambrean y mandan la policía y la milicia. Mucha sangre se derrama por codices y mezquindades. El pueblo que se levanta le reparte en plomo y gases. Quienes han puesto estas reglas de individualidad fenicia tendrán nuestro puño en alto memoria, verdad y justicia. ¿Qué paradojas nos trae la vida hoy? Andan los corazones, puertas adentro, valiendo sus sombras, buscando liberaciones. Que paradojas nos trae la vida, memorias tan ancestrales. Una gran plaza tan nuevo que sueñan con murias de patria grande. Me imagino un territorio, volviendo a todo el ser. Un pueblo entero que se pregunta y ahora cómo florecer, cómo florecer, cómo florecer. ¿Qué paradojas nos trae la vida hoy?